Poquitos negros y chinos Cuanto me han apasionado No pierdo las esperanzas De tenerlos a mi lado Recuerda cuando pusiste Tus manos sobre las mías Y llorando me dijiste Que nunca me olvidarías Y llorando me dijiste Que nunca me olvidarías Fue lo primero que hiciste Por tus malas compañías Esas malas compañías Yo te las puedo quitar Mira que si no las dejas Te van a perjudicar Música Del cielo cae un pañuelo Prendido con alfileres Música La perdición de los hombres Son las ingratas mujeres Música Del cielo cae un pañuelo Todo lleno de cuadritos Música Ay cuánto me martiriza El mirar de sus ojitos Música Ya con esta me despido Por las cumbres de un encino Esta canción Esta canción se la canto A la de los ojos chinos Música 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 Música